El Congreso del Estado aprobó la reforma constitucional para crear el sistema estatal anticorrupción después de que más de 23 municipios avalaron una serie de iniciativas de ley presentadas por el Ejecutivo, por diputados locales y a través de iniciativas ciudadanas que impulsaron propuestas como la supresión del fuero, que ya es un hecho. Más de 23 municipios que fue hasta el corte que hicimos, hay otros que ya la aprobaron pero ya no pudieron salir en el dictamen porque fue posterior, pero ya es más del 50 más 1. Esta reforma constitucional, al igual que todas las que se hacen en el Estado, forzosamente requieren de la aprobación de cuando menos el 50% más 1 de los ayuntamientos del Estado. Ya con eso ya está aprobada la ley y constitucionalmente la vamos a aprobar. El paquete legislativo contiene las disposiciones necesarias para crear la Fiscalía General del Estado en sustitución de la Procuraduría de Justicia, nombrar un comité de selección de los cinco ciudadanos que operarán en el sistema, luego el nombramiento de un fiscal anticorrupción y una serie de pasos y lineamientos para su funcionamiento. Los diputados recibieron a los niños de escuelas primarias que participaron en el décimo Parlamento Infantil de las Niñas y los Niños de México, organizado por las Cámaras Federal de Diputados y de Senadores, quienes entregaron sus planteamientos a la legislatura local. Asimismo, se aprobó homologar varias leyes con la Constitución local para que los ayuntamientos entreguen sus propuestas de leyes de ingresos a más tardar el 15 de octubre. Además, se aprobó la nueva Ley de Acceso a la Información Pública y se expidió otra para la protección de datos personales. Con la Cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.